Esta es la tercera parte del video del paseo tablado. Esta es la parte del frente por donde vamos a subir. Está pasando una persona y no la quiero grabar. Aquí estamos subiendo. Nos dirigimos hacia el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Se conecta con Caguas Norte. Nuestro hermoso Caguas. Para nuestro hermoso Puerto Rico. Ese arbolito se ve bonitísimo. Más el sol allá, la bola de sol. La montaña. La urbanización. Aquí está el puente. Al final hay un auto. Este es el famoso puente del paseo tablado aquí en Caguas. Ese árbol. Se ve hermoso ese árbol. El río. Más bien parece una quebrada ahora. Y como notan, está lloviendo. Pero aquí donde estoy no está lloviendo tanto. Este es el puente. Se conserva. Y aparentemente también aguantó a María. Está lloviendo bastante. Así que voy a tener que parar la grabación. Este va a ser el tercer video. Vamos a mirar para atrás. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Así se ve el puente del paseo tablado aquí en Caguas. Gracias por ver el video.